Nosotros tenemos que volvernos unas máquinas de realizar eventos deportivos. O sea, nosotros tenemos que poner nuestra línea de acción. Un poco con Diego en la experiencia que tenemos en el tenis, nosotros tratamos de ser sede de la mayor cantidad de eventos internacionales posibles. Cuando uno hace en su país, la primera ventaja que tiene a nivel deportivo es que tenés mucho más atletas, se juegan en casa, tener oportunidad de mejoramiento de la sede. Y encima ahora pudimos demostrar lo que presumíamos, nos contaban de afuera, de que el efecto multiplicador, el efecto derrame, o como le llaman los economistas, es real. Señor Julio Ferrari, vicepresidente de Comité Olímpico. Diego Valeano, ministro de Deportes. ¿Cómo están? Gracias, Fede. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en la mesa de Los Mitos. Un gusto venir y bueno, espero compartir Los Mitos en corto tiempo. Así mismo. Después de 15 días maratónicos, un hito en la historia del deporte paraguayo. Estamos cerrando una semana que de verdad va a estar en la memoria de todos los paraguayos que pudieron asistir a este momento tan importante. Así que bueno, gracias de verdad por estar acá y por sobre todo venir a reflexionar sobre lo que dejan los Odezú. ¿Qué vamos a comer? ¿Vamos a tomar una cerveza? ¿Comemos unos lomitos de sándwich árabe? ¿Qué vos digas? Sí, con gusto. Son lomiteros. Vos me decís que vivía acá cerca Julio todavía y ahora presentes el jurista que esta es la lomitería de Los Mitos y Leyendas. Increíble, ahora voy a volverme fan. Más vale. Ministro, ¿comemos un árabe de carne, sándwich de carne, de pollo, mixto? Árabe de carne, yo como. Árabe de pollo, para empezar y por ahí vamos con un sándwichito. Una porción de papa frita soberana acompañando y una cerveza también para acompañar las frías. ¿Te puedo pedir un árabe de carne para el señor? Perdón, de carne para el señor y un árabe de pollo también para Julio. Yo quiero un sándwich de carne, por favor, y una porción de papa frita. ¿Puede ser? Y tres cervezas. En esta nueva temporada de Los Mitos y Leyendas tenemos todo el sistema de domótica instalado en la lomitería. Un nuevo sistema de iluminación que puedes controlar desde tu celular la temperatura, la intensidad y el color de los focos. Estos focos smart que pueden ambientar de una manera completamente distinta tu oficina o tu casa. Conoce más de este sistema de domótica ingresando a www.luminotecnia.com.period En la lomitería de Los Mitos y Leyendas tenemos instalado internet de Personal Flow. Ahora estamos más conectados, conexión adentro, conexión afuera, conexión total gracias a Personal Flow. Bueno, haciendo un balance de lo que deja este momento que de verdad significó algo inesperado para muchas personas por todo lo que implicó, digamos, la intención del gobierno un año atrás de dejar sin efecto los Ode Sur cuando todavía estaba todo muy incipiente y ahora que se generó este fenómeno completamente inédito para la historia del deporte paraguayo. ¿Cuál es la reflexión que les deja a ustedes este evento? Mira, yo creo que, como solemos hablar en algunas reuniones yo creo que si miramos un poquito lo que pasó en los últimos años no solamente en Paraguay, en el mundo, con el tema de la pandemia y todo eso tenemos, el gobierno creo que apostó en su momento sabemos por todo lo que pasaba en los Juegos también pero creo que el gobierno apostó en su momento por hacer los Ode Sur, ¿verdad? Siempre se dice que necesitábamos más recursos para hospitales necesitábamos más recursos para vacunas necesitábamos más recursos para un millón de cosas pero creo que en su momento el gobierno se jugó por los Juegos y gente que estuvieron detrás, o sea, mucha gente estaba detrás de los Juegos, ¿verdad? y hoy podemos decir que fue una hermosa decisión que hizo posible que vivamos todos creo que un sueño algo inesperado porque si bien sabíamos lo que son los Juegos de Sur realmente todo lo que vivimos fue inesperado algo increíble, la gente apoyando a nuestro atleta a todo el Team Paraguay nuestros atletas salían a caminar después de su partido y todo el mundo le pedía fotos autógrafos, etcétera, etcétera entonces yo creo que es una experiencia obviamente en el ámbito deportivo única que va a costar repetir pero inclusive a nivel país me animo a decir que es una experiencia espectacular en cuanto a ventos se refiere, ¿verdad? Julio, desde el Comité Olímpico ¿cómo vieron en su momento ustedes esta decisión del gobierno de analizar la posibilidad de suspender los Juegos o de que Paraguay no se accede justamente por la cuestión presupuestaria? que en su momento inclusive fue entendible, ¿verdad? porque recuerdo que en su momento salió la discusión se sentó y muchos salían gracias muchos salían con una postura bastante más empática quizá con el gobierno sin embargo hubo federaciones enteras que se plantaron, digamos, a esa decisión eventual de no realizar los Juegos ¿cómo ustedes vieron de esa situación? Bueno, la verdad que en ese momento y sobre todo te voy a hablar un poco de manera personal también que yo trabajo en el Rúo de la Salud era bastante comprensible la incertidumbre pero en todo momento sentimos que que se estaban haciendo todos los esfuerzos, ¿verdad? todos los esfuerzos en hacer obviamente estuvimos absolutamente preocupados, desesperados finalmente es como una imagen país que nosotros queríamos estábamos preocupados porque nos caigan pero creo que no tuvimos nunca y en ese momento me recuerdo que estábamos en una posición de compañero de directiva nunca fue contra el gobierno otra cuestión sino estábamos preocupados de la situación inclusive íbamos hablando con todos los diferentes ministros y qué esfuerzo podemos hacer porque yo hago una reflexión un poquito anterior de años anteriores, inclusive no solo de la pandemia y demasiadas ganas teníamos de traer un evento así nosotros participamos yo como dirigente, Diego también como atleta dirigente nos merecíamos hacer un evento de esta magnitud queríamos hacerlo obviamente nadie se esperaba esta cantidad de público ni que formen 7, 8 horas fila ni que revienten los parques seguramente no nos esperábamos pero sí la reflexión es que hace mucho tiempo soñamos con esto desde el presidente del Comité Olímpico que soñaba con esto desde cada presidente de la federación soñábamos con traer a Paraguay este evento los atletas mismos y te consta porque lo conocés a muchos entonces la reflexión es no te digo que teníamos razón en que teníamos que traer pero el pueblo paraguayo se merecía un evento de esta magnitud que nos saque de la zona de confort que nos desesperemos que aprendamos cosas que no sabíamos hasta hace pocos meses que tengamos que averiguar cómo se construía tal o cual tipo de estadio a todos nos sacó nosotros estábamos desesperados hace pocos meses que no sabíamos si íbamos a conseguir voluntarios ¿quién? yo en la Copa Davis o en actividades como esas siempre contratábamos nosotros todos contratábamos porque no había el espíritu del voluntariado y yo creo que tuve un problema de tener 10 mil voluntarios inscritos y teníamos creo que uniforme para 4 mil 500 o sea ese tipo de cosas que Paraguay quitando al lado el Papa y alguna de otras cuestiones son cosas que no sabíamos que podíamos por supuesto ¿entendemos? entonces soñábamos porque nosotros decíamos ¿por qué en Tokio? ¿por qué en Brasil? ¿por qué en Argentina? se prende y somos niños parecidos y el paraguayo entonces esa es la reflexión teníamos que animarnos nos animamos y yo le agradezco no solo a los dirigentes deportivos al comité sino al gobierno ¿verdad? que se jugó una vez se bajó y se volvió a jugar y bueno sin el gobierno y sin la alianza de esta público-privada es imposible hagamos un brindis señores por el deporte por la competencia sobre todo por el espíritu deportivo y por todo lo que deja estos juegos de O2 Julio en tu caso tu hermana la ilustre Paola Ferrari estuvo sentada en ese mismo lugar y ella de una manera muy atinada en el 2019 ella advertía de lo que iba a su lo que podía haber sido o de sur en el caso en ese momento que se había dado de baja digamos la cuestión hablando con ella ahora en estos días ella me dice Fede yo no dimensioné la precisión de lo que yo auguraba en ese momento de lo que iba a ser finalmente la cosa y uno digamos escuche lo que dijo ella en ese año y ve la la manifestación de la gente de adhesión a este evento y se cumplió específicamente palabra por palabra lo que había adelantado Paola quizá ella ya sensibilizada por haber competido en otros eventos y haber visto lo que significaba en materia de dinamismo económico en participación etcétera ya podía ya visoraba lo que podía llegar a hacer y finalmente se terminó cumpliendo totalmente y eso te decía un poco que de eso se trata la experiencia de traer un evento así pero todos teníamos miedo y el paraguayo es realmente cuando se hace algo bien se suma y yo creo que Pau vio eso estoy seguro que Diego habrá visto de igual manera recuerdo esa noche que me llamó y me comentó la oportunidad que tenía en ese lugar y yo creo que él hizo lo mismo que vio Pau en el 2019 y dijo yo me tengo que meter porque esto va a ser increíble nadie mencionó pero era nuestro momento así que le felicito a Pau por haber soñado con eso todo recuerdo que hasta pusimos nuestros lazos no sé si recordar pero no era contra nadie sino era por la tristeza por ahí de haber tenido enfrente la posibilidad y no haber aprovechado ¿a qué se debió esto es una reflexión un tanto más política pero a qué se debió el cambio de ministro en su momento cuatro meses atrás y cuál fue el desafío que te puso el presidente sobre la mesa y te dijo Diego necesito que dinamices esto porque en cuatro meses en mayo sumiste vos ¿verdad? cinco meses de gestión tuviste que 26 de mayo 25 o 26 de mayo pero en cinco meses tuviste que hacerte cargo de esta cuestión que aparentemente según las informaciones que surgían estaba bastante retrasado en ejecución de obra sobre todo un mes y medio atrás todavía habían cuatro o cinco licitaciones sin ejecutar me corregirás vos ¿verdad? pero ¿cuál fue la instrucción que te dieron en ese momento como para de alguna manera agilizar este proceso? y mira yo recuerdo que cuando me junté con el presidente en ese momento antes de que me nombre ministro inclusive lo único que me dijo fue que este era un evento que iba a dar mucha visibilidad al país que iba a ser un evento que como deporte tenía que servir para dar un salto importante a nivel deportivo a nivel nacional que creo que podemos visibilizar que efectivamente fue algo increíble y que tenía todo el apoyo para poder llevar esto adelante que iba a implicar mucho esfuerzo pero que tenía todo el apoyo para poder llevar esto adelante ¿verdad? para serte sincero en este tiempo creo que tuve cuatro meses antes de arrancar los juegos como ministro un poquito más cuatro meses y medio casi y la verdad que el apoyo ha sido espectacular o sea nosotros todas las veces que necesitamos hemos levantado el teléfono y creo que el éxito de estos juegos se debió al gran trabajo interinstitucional muchas instituciones están involucradas para que unos juegos salgan así ¿verdad? pero supongo que ahora ha sido un desafío inclusive en tu fuero íntimo ahora ha sido una decisión muy difícil de tomar sabiendo de todo lo que implicaba eso en materia de ejecución de dinero público porque mucho de ese dinero tuviste que haber ejecutado en cuatro meses justamente acelerando los procesos de construcción como para llegar con las instalaciones Sí, sin duda y encima yo no vengo del sector público o sea yo nunca antes he estado en un cargo público nunca he ejecutado nada público y tuvimos que hacer una clase sobre la marcha bastante rápida para poder rodearme creo que de gente que sí tenía esa experiencia y que me ayudó muchísimo para poder ¿Cuánto fue el monto ejecutado en infraestructura durante estos últimos cuatro meses o tres meses en el cargo? No sabría decirte en infraestructura cuánto fue ejecutado para serte sincero pero sí sé que en cuanto al presupuesto estamos hoy alrededor del 75% que creo que es un monto bueno y vos me vas a decir sí pero ya terminaron los juegos y falta ejecutar sí porque muchos contratos tienen muchos pagos al finalizar el contrato contra una rendición de cuenta final etcétera etcétera verdad o sea entonces creo que estamos dentro de un rango bastante aceptable parte del éxito de la ejecución de todo el evento de todo lo que comprendía el evento y ahora que ya va a pasar el frenesí digamos lo que significó de sur va a ser justamente demostrar de que un evento así no solamente es realizable es beneficioso para la economía y además que la rendición de cuentas se realiza como corresponde que es transparente además un evento así ministro que este es de pollo este es para julio este es de carne y este es para mí bueno señores hay un antes y un después en su vida el lomito después de este lomito acuérdense lo que les digo se va a practicar un tipo de victoria hay un antes y un después tipo el tipo el lomito entonces este es lomito este es lomito o de sur este puede ser el lomito o de sur justamente te puedo pedir el tu te voy a pagar con QR papá gracias a los amigos de bancar que desde hoy podemos pagar los lomitos con la aplicación de bancar así que vamos a hacer rápidamente el procedimiento un procedimiento fácil que nos permite pagar con pago móvil los lomitos escaneando el código QR ahí va perfecto ya estamos gracias a la gente de bancar por bancarnos a bancar por bancarnos que tal ahí me salió un eslogan supongo que ahora viene la parte de la auditoría y de la rendición de cuentas ministro eso como se va a presentar nada vamos a presentar todos los documentos ya en toda la auditoría correspondiente nosotros creo que tenemos la obligación de rendir cuentas y de que nos auditen vi que la Contraloría inclusive estuvo reunida con el presidente el Contralor General de la República estuvo Camilo Benítez estuvo inclusive también reunido anunciando digamos que van a existir este cierre del proceso auditando los fondos de la OASUR la verdad que sería para mí una tranquilidad que puedan auditar y si hay errores que podamos corregirlo lo vamos a hacer nadie es perfecto o sea yo creo que tenemos que ser conscientes y como le digo siempre al equipo siempre tenemos que intentar hacer lo más transparente posible y todo lo mejor posible podemos tener errores podemos tener errores pero ojalá que nos puedan auditar controlar y nosotros poder corregir si hubo errores involuntarios pero lo importante siempre es ser transparente nosotros lo que tenemos que hacer es abrir toda la documentación que nos pidan y dar todas las explicaciones correspondientes y así poder ser lo más transparente posible esa es nuestra misión Julio cuando ustedes digamos reflexionen analizan lo que dejó un evento de esta magnitud en materia económica porque siempre es bueno retrotraernos también a otro tipo de arista o de análisis que se hacen en cuanto a adicionalmente al deporte que obviamente se dinamiza y se generan condiciones para que se fomente el deporte y demás pero lo que se generó en materia económica que también es algo así inédito 300 millones de dólares en dinamización de la economía una inyección financiera muy importante uno veía se iba al shopping se iba a los restaurantes y veía gente veía que eso estaba de verdad ese efecto derrame se estaba manifestando se puede va a ser muy difícil voy a replicar un fenómeno así bueno ahí yo Fede no es que quiero pensar diferente pero nosotros tenemos que volvernos unas máquinas de realizar el evento deportivo o sea nosotros tenemos que poner nuestra línea de acción un poco con Diego en la experiencia que tenemos en el tenis nosotros tratamos de ser sede de la mayor cantidad de eventos internacionales posibles cuando uno hace en su país la primera ventaja que tiene a nivel deportivo es que tenés mucho más atletas se juega en casa tener oportunidad de mejoramiento de la sede y encima ahora pudimos demostrar lo que presumíamos nos contaban de afuera de que el efecto multiplicador el efecto derrame o como le llaman los economistas es real y eso lo podemos ver en la alimentación nos contaban que récord en venta de sábanas toallas récord en venta de pasajes internos desde las fronteras de Argentina con Brasil Asunción cosa que nosotros de repente ni siquiera no imaginábamos apertura de hoteles que estaban cerrados empresas gastronómicas quemamos el stock yo de repente en la empresa en la que laburo quería mandar unos banners y eso unos cartilerianos me dijeron es un lunes 16 de octubre o sea olvídate el 100% de la forma del stock lo estamos haciendo o sea y ahora muchas empresas paraguayas se dieron cuenta porque se tuvieron que subcontratar también algunas internacionales porque no entendíamos el tamaño entonces ahora ¿qué pasa? Podemos y el voluntariado se va a quedar sediento de actividad y las empresas de transporte se van a quedar sedientas y entonces nosotros tenemos que volvernos yo lo comentaba con Diego con Camilo con María París y todo ese tipo de países que empiezan sueñan 8 o 10 años antes que dejan realizar unos Juegos Olímpicos todos los años hacen mundiales de lo que venga entonces su hotelería su voluntariado sus taxis y su gastronomía y nos tenemos que volver como un motor generador de riqueza no solamente como una cuestión eso yo siempre siempre discuto en la radio el hecho de ver al deporte no como una cuestión solamente de que se yo como una oportunidad para que los jóvenes salgan de los vicios o como para que se yo fomentar la vida sana y demás sino que de verdad como un motor generador de riqueza aparte ahora nosotros le tenemos que ayudar a Diego porque el presupuesto del estado o de Diego en la secretaría no es ilimitado y porque en el mundo entero las empresas privadas activan muchísimo lo que pasa es que hoy le pudimos mostrar a esas empresas privadas dos o tres que nos ayudan en nuestras federaciones de que también un buen negocio para ellos mostrarse en este tipo de eventos entonces muchos paradigmas vamos a romper yo creo que el sector privado se va a volcar de lleno también a apoyar cada federación a los atletas y ese es el win bien Dios quiera que sí nosotros siempre hablamos con Diego que las federaciones no tienen que depender en un 100% de lo que el gobierno el gobierno nos da una ayuda impensada que años atrás era inviable siempre estaban los dirigentes que tenían que poner hoy en día nosotros con el apoyo del gobierno que tenemos se puede realizar pero necesitamos la parte del sector privado bueno pero si después de una oportunidad así después de una bofetada lo que demostró digamos el potencial que tiene el deporte en Paraguay nos empieza a reconfigurar el presupuesto del ministerio de deporte para que de verdad sea un organismo fuerte sólido solvente para poder atraer y llevar a cabo todas esas cuestiones como política de estado ni siquiera más como una cuestión así aislada ocasional ahí es donde se demuestra efectivamente que hay voluntad política para prevalecer el deporte vos crees que el próximo año se puede configurar el presupuesto como para que de verdad se pueda robustecer al ministerio de deporte ministro yo creo que si verdad yo creo que esto demuestra que como decía recién julio invertir en deporte no es un gasto no es un gasto pero porque costó tanto no va a gastar más y porque no teníamos la experiencia es algo nuevo es como cuando vos probabas algo nuevo que no conocías y te das cuenta que es diferente a lo que vos pensabas yo creo que siempre le dimos como un gasto vamos a gastar esto para atraer este evento y yo creo que es lo que hoy todos nos están dejando es que más que un gasto esto es una inversión que repercute en varios sectores de la economía que no son deporte y que sobre todo genera un movimiento interesante de personas imagínate Fede que nosotros tuvimos más de 70 mil personas que vinieron a todo sur afuera extranjero cada cuánto tenemos nosotros la posibilidad de traer más de 70 mil personas del exterior a nuestro país en menos de 15 días no es muy frecuente eso entonces esas 70 mil personas tienen que comer tienen que tomar tienen que dormir tienen que pero de que depende de que un episodio similar o más grande incluso pueda replicarse en Paraguay en los próximos años se hablaba de los panamericanos que podría ser en 2025 en Paraguay a la vuelta a la esquina entonces estamos en condiciones como para poder abastecer esa demanda que significa hacerse un evento de esa magnitud yo no tengo ninguna duda Fede que demostramos estar a la altura de hoy en día multiplicarnos o crecer un 20 30 50% es real y ¿sabes qué le demostramos? yo le pongo el ejemplo de Don Lomito ¿verdad? Don Lomito no se le habrá ocurrido estar en el FanFest si yo le llamaba y le decía quiero que te quiero alquilar un espacio ¿por qué no nos llamaste? no hubiésemos ido ya con todo el carrito no hubiésemos ido hoy la prueba es que ahí hubieron 15 mil personas por día en ese parque ¿entendés? o sea todo se revaloriza por eso que la economía en general con este tipo de eventos y eso es lo que vemos en el exterior eso vemos los mundiales eso vemos los Juegos Olímpicos pero no pensamos que en Paraguay podía ocurrir y ahora está más que demostrado entonces ¿por qué las marcas antes no? y seguramente porque nosotros los presidentes de federaciones no sabíamos venderle seguramente que Verónica Cepé nunca había jugado anteriormente ante 3 mil personas haciendo fila de la mañana y bueno gracias a este evento entonces las marcas van a querer estar nosotros podemos demostrarnos que podemos hacer este tipo de eventos y bueno hay un círculo virtuoso eso que te decía antes de la configuración del presupuesto porque nada nada sirve de lo que estamos hablando si realmente a la hora la verdad cuando se aprueba el presupuesto general de la nación el ministerio de deporte sigue teniendo ese presupuesto débil que demuestra digamos que no termina siendo una prioridad a efectos públicos a efectos concretos ¿verdad? lo mismo sucede con el tema del ministerio del ambiente a mí me gustaría hablar porque por ahí Diego pero yo creo que Diego demostró con su gestión yo estoy demasiado bien acá Diego de verdad demostró porque para nosotros es un orgullo porque el deporte para mí es uno solo acá la Secretaría de Deporte el Comité Olímpico las federaciones somos uno solo o sea es un único nicho un único mercado yo creo que hoy Diego demostró que este tipo de eventos y sobre todo con su gestión nosotros tenemos que ser más relevantes o sea nosotros las políticas de Estado tienen que ponerle foco al deporte seguramente él internamente verá cómo hacerlo lucha con eso a eso voy pero la gestión política para que esto se concreta y nosotros intentaremos tocar las puertas que sean necesarias porque yo creo que estamos todos yo le he contado hoy a Diego a la mañana que estuve en un desayuno con el ministro de Hacienda y él decía lo mismo ¿verdad? o sea me piden de todas partes aumento y bueno nosotros como deportistas haremos lo nuestro y esto sobrepasa yo estoy seguro que Diego quiere tener mucho mayor presupuesto estoy seguro que nosotros queremos tener pero bueno vamos a pelear vamos a pelear para que el deporte tenga una mayor cabida y también haremos nuestra parte del sector privado ¿el Comité Olímpico Internacional puso plata también parte del presupuesto o es solamente fondos del Estado para Bahia? en este tema de los de sur fueron fondos 100% del gobierno nacional a través de un presupuesto que lo ejecutaron creo que en 3 años prácticamente desde que inició todo el proceso y el operativo o sea que de 78 millones corregime si me equivoco que fue la inversión en total digamos entre infraestructura puesta en condiciones logísticas y demás más de 300 millones fue el retorno de lo que se generó en 15 días ¿es correcto? sí eso es un estudio que hizo el economista Manuel Ferreira que podría ser inclusive más de darse esta cuestión de la cantidad de personas que estaba viendo el otro día normalmente se reciben 20 mil personas más o menos y ahora se triplicó más que triplicó lo que pasa es que el estudio se hizo antes de los juegos y en ese estudio nosotros estimábamos recibir 20 mil personas y después nomás fue pasando los días y nos dimos cuenta que iba a ser un poco mayor y bueno terminamos con 71 mil 500 personas creo que era 71 mil 400 y algo bueno entonces ahora el estudio se está rehaciendo un poco en parte porque vemos esa cantidad de gente que no estaba en ese primer análisis que ahora tenemos que meterlo pero hablando de esa gestión política de que vos vas a tener que emprender ahora termina toda la cuestión como te digo del frenesí de sur y demás pero vos te vas a tener que sentar con los parlamentarios tener que diseñar y confeccionar tu presupuesto ¿qué le vas a decir para poder convencerle adicionalmente a todo lo que ya vieron ellos para poder incrementar lo destinado a deporte bueno si sin lugar a dudas que nosotros ahora tenemos una misión diferente la misión hace casi 5 meses atrás era hacer los juegos y que los juegos sean nuestra nuestro mejor marketing para demostrar lo que el deporte puede llegar a hacer y bueno hoy creo que por suerte después de de mucho trabajo podemos decir y hablar de todo de esto que representó de sur y lo que significó el deporte y ahora tenemos que ir a pelear el presupuesto sería como ya lo dije en varias ocasiones sería triste que después de todo esto quede en una burbujita y nosotros tengamos que el año que viene estar haciendo rifas y hamburguesas para pagar un pasaje ¿verdad? pero pero bueno también hay otra prioridad es cada uno como dijo recién julio cada uno cada entidad entiende su necesidad y entonces nosotros tenemos que demostrar que el deporte afecta positivamente a diferentes sectores de la economía que ahorramos en salud que ahorramos en educación gastando invirtiendo en deporte entonces esa creo que es la visión que tenemos que tener sobre todo aprovechar ese factor común que hubo entre todos los políticos de toda la bandera que todos querían irse justamente a lo de sur para mostrarse a hacer proselitismo mucho de ello ¿verdad? y aprovechar justamente esa coincidencia que hubo independientemente de la facción política a la que pertenecen para poder apoyar esta cuestión y irse con ese antecedente y decirle aprovechar para que sea un punto de inflexión en la confección del presupuesto para deporte ¿verdad? Sí, sin duda yo creo que se sintió el apoyo de muchas personas durante estos 15 días y hasta hoy día pero sería hermoso que ese apoyo también repercuta en el presupuesto para el año que viene pero no un presupuesto para tener más presupuesto un presupuesto para que nuestros atletas estén mejor nosotros tenemos muchos escenarios nuevos que no teníamos antes que no teníamos un presupuesto para mantener antes porque no había que hoy sí tenemos y ¿cómo hacemos para mantener eso? Entonces tenemos que darle ese lugar a nuestros atletas porque después cuando lleguen los siguientes juegos vamos a querer poner un objetivo de medalla igual que ahora vamos a querer duplicar las medallas seguramente ¿de qué depende la nominación de Paraguay para los Panamericanos? Ya está hecho eso o sea la postulación está hecha ahora hay una votación que se va a hacer a fines de noviembre entre Asunción Paraguay y Santa Marta Colombia entre todos los países que componen justamente está pasando a su 2022 cuando uno hace un análisis Julio de cómo internacionalmente se percibió el evento como un evento como este que nosotros a lo mejor por eso que decía como un evento inédito nosotros a lo mejor estamos maravillados todavía pero a lo mejor comparando con otro evento en la región es a lo mejor tan espectacular pero ¿qué dicen a nivel internacional vos que tenés comunicación con otro comité de olímpica? A nivel internacional y sobre todo dimensionando lo que son los Juegos de Surf fueron los más grandes de la historia de los Ode Surf rompieron todos los récords tenemos que entender que dentro del ciclo olímpico de cuatro años uno va a sudamericano Ode Surf Panamericano y Juegos Olímpicos entre los Ode Surf que estamos hablando rompió todos los moldes no se esperaba que Paraguay porque no lo hizo anteriormente llenen los parques olímpicos llenen los estadios no se esperaba entonces la repercusión es buenísima es tan buena que bueno el presidente del comité olímpico está ahora mismo en Seúl y hoy estaba se presentó el informe a nivel internacional dentro de todos los comités olímpicos y las felicitaciones fueron a nivel mundial no solo de los países del lado del sur pero a nivel internacional y es así que nos animamos obviamente con el ministro a ir a golpear la puerta y decir queremos algo más grande y esta industria no va a parar y nos fue casual que el emisario quien del comité olímpico internacional vino para la inauguración estuvieron varios miembros varios porque no es casual que en un lapso de 15 días haya estado la máxima autoridad del comité olímpico internacional y de la FIFA con Gianni Infantino que vino también hace poco en estos días para la inauguración del centro de alto rendimiento del fútbol femenino es como que Paraguay ya se está metiendo en el circuito deportivo regional con fuerza Paraguay luego gracias a la Comebol a varias confederaciones sudamericanas que somos sedes siempre hubo como ruido pero ahora demostramos que nosotros estamos a la altura de hacer cualquier tipo de evento pero no es menor lo que te digo no pasa solo por la infraestructura pasa por la decisión política por el apoyo del gobierno y porque se empoderó la sociedad nosotros no tuvimos una riña una pelea no tuvimos una pelea en el estadio una pelea por la fila mucha gente se quedaba afuera esto no es menor o sea normalmente la gente todo el mundo estaba empoderado y eso es lo que nos tenemos que parar esto no pasa por los juegos acá estamos hablando de voluntarios a nivel país todas las federaciones nacionales que están en todos los departamentos están laburando hoy con una perspectiva diferente con un ímpetu distinto cuando se le escuchan los atletas que la mayoría por lo menos de lo que yo escuché yo también de alguna manera me interesaba mucho conocer la opinión de esas personas en relación a esto cuando entendemos que para el atleta si es determinante el apoyo del público y si es determinante para un atleta paraguayo sentirse acogido y sentirse apoyado por su público cosa que no es normal para un atleta paraguayo eso sí marcó la diferencia en las diferentes competencias ya lo decía a Pao ya lo dijo Camila Pirelli en su momento ya lo dijeron bueno todos los atletas que estuvieron compitiendo ¿verdad? ¿cómo repercuten en el desempeño del deportista realmente estar en su casa y sentir ese apoyo increíble que se sintió por ejemplo en la final de básquet que fue terrible mira yo creo que esa siempre es una discusión si el público hay atletas que el público les ayuda a rendir mejor hay atletas que el público a lo mejor les da una presión que no están acostumbrados porque están acostumbrados a competir afuera con público en Paraguay generalmente las competencias no hay tanto público sobre todo algunos deportes pero en un 95% es positivo no para el 100% pero en un 95% sí y entonces y los resultados están en la vista ¿verdad? o sea verle en karate a una de las hermanas Servín compitiendo con una fractura acá en el ojo Prat y Andes sin poder abrir y vos veías que ella compitiendo dejando todo el público alentándole a capacidad full viendo en la selección de básquetbol femenino como siete horas antes del partido las filas ya eran y eso fue un problema nosotros teníamos guardia creo que cinco horas antes del partido y de repente nos empiezan a llamar a decir che acá afuera del estadio la gente está desesperada como siete horas antes o sea son cosas que no estamos acostumbrados entonces y los atletas sienten eso sienten eso los atletas sienten valoran y evidentemente nunca antes creo yo y me atrevería a decir que ningún atleta que estuvo en estos Juegos de Sur pudo vivir lo que vivió ahora ningún atleta paraguayo pudo vivir porque ni en el fútbol sacando por ahí Cerro Olimpia y algunos partidos importantes de otros clubes es lo que decía Renato Prono o Paola cuando estuvieron ella decía en el video yo esperaba que haya 100 personas familiares otra vez todas las jugadoras que era normal que suceda pero ahí sumarle a lo que dice Diego el apoyo que recibieron estos atletas previo a los Juegos sacando del lado desde el inicio nosotros decimos algo histórico yo obviamente hice mi tarea antes de venir por si pues sé que soy un tipo muy meticuloso y obviamente analicé cada centavo de apoyo que la Secretaría de Deportes le brindó al Comité Olímpico y triplicó en el apoyo de lo que cualquier otro juego anterior pudimos haber tenido y ahora tuvimos dos juegos entonces nosotros decimos como algo histórico pero todavía estamos debajo de los otros países entonces este histórico de triplicar el apoyo de becarle a la gran mayoría de los atletas prepararle durante tres meses contaban las chicas del básquet que recibieron apoyo así durante X meses previos bueno y eso es lo normal de todos los otros deportes entonces eso es lo que a nosotros nos obliga a no tener que bajar más de ese nivel esto no puede ser una o sea nosotros estamos felices y orgullosos y eso es lo que yo voy a ir a defender si yo alguna vez tengo oportunidad de ir a hablar con un congresista o hablar con alguien es esto es no podemos ya bajar esto es un terreno que ganamos los atletas se merecen más de 600 atletas en competencia no sé más de 400 atletas recibieron algún tipo de apoyo nunca se dio porque no había forma siempre uno busca los que van a ser medallistas entonces esta triplicación de apoyo de la secretaría y del gobierno nacional es lo que tenemos que intentar que sea lo normal ahora muchas de las instalaciones todas las instalaciones van a decir muchas todas las instalaciones que se han construido ya están a disposición de las diferentes federaciones para que las usufructen para entrenamiento y o para otras competencias internacionales propias de cada disciplina ¿verdad? ¿cómo va a ser ahora el régimen? eso ya va a estar disponible para todas las federaciones uno puede cualquier persona puede empezar a conocer ciertos ciertas disciplinas hablaba el otro día en la radio con la campeona la medalla de plata de bocha que es una señora de 59 años y uno dice esa señora a esa edad todavía sigue estando tan activa en un deporte que no se conoce ¿verdad? pensábamos que estuvimos ahí unos días antes y decían nunca pensé que iba a poder representar a mi país en unos Juegos de Sur y a esta altura a los 59 años imagínate viene son locuras que te da el deporte pero ahí es impresionante como vos decís bocha bocha no tenía sede hoy tiene un polideportivo un bochódromo que va a ser de la NASA o sea una cosa sencilla y llanamente espectacular y estaba lleno y estaba lleno y así el velódromo así el patinódromo nuestra amiga presidenta del hockey que hace 4 o 5 años viene obviamente peleando y llorando por tener su cancha hoy tiene dos canchas de nivel mundial cuando uno analiza la historia te puedo pedir tres cervezas más pero estos chicos chupan mucho los titulares de deporte no porque está incluido bancarnos apoyo así que si no obvio yo también tengo mi app para pagar en serio brillante pago fácil les cuento una cosa estas son las mayonesas estrella de los mitos y leyendas esta es la de esta es la de albahaca esta es la de ajo y esta es la de choclo así que si quieren probar hagan un dip mundial esta de acá es la de choclo mundial gourmet si o si no esta es mi señora me va a echar a mi casa así te va a echar a tu casa así nomás te digo ¿cómo se hace para que no nos ocurra a nosotros lo que ocurrió en Sudáfrica con los estadios por ejemplo que se callaron a pedazos se condenaron al olvido porque claramente no había tanta demanda yo al comienzo pensé que era medio locura pero una semana antes de empezar los juegos se empezó a preparar un plan de legado ¿verdad? un plan de legado por supuesto o sea no es solo construir y dedicarlo a hacer eso sino que vamos a hacer después y obviamente una maquinaria que vamos a tener que vamos a tener que trabajarlo reitero nosotros creo que hoy está súper profesionalizado esto creo que Diego tiene un equipo que conoció ahora en ASU porque tenemos que reconocer obviamente que es la Secretaría de Deportes que nosotros conocíamos por supuesto que trabajaban mucho en los deportes pero no teníamos necesidad de tener ingenieros arquitectos y un montón de cosas más hoy Diego tiene un equipo creo que demasiado bueno tenemos que dividir las áreas te reitero para mí es la cuestión del mantenimiento de las sedes full de áreas internacionales y tenemos que desarrollar con entrenadores ¿cuánto creció en materia de recursos humanos técnicos especializado la Secretaría de Deportes en estos últimos meses? mira la Secretaría de Deportes no creció mucho la Secretaría de Deportes creo que sigue igual que antes porque para los Juegos de Sur se creó una una estructura diferente ¿verdad? se creó una estructura que que es independiente que se dedicaba 100% del tiempo a los Juegos de Sur gracias entonces todas estas personas que estuvieron y están trabajando en los Juegos no son directamente funcionarios de la Secretaría Nacional de Deportes pero esa estructura tenía tenía digo tiene 350 personas aproximadamente aparte de la Secretaría de Deportes que casi en un no digo en un 100% pero en un 90% estaba abocada a los Juegos de Sur y el Comité Olímpico lo mismo te pregunto eso porque no hace fácil conseguir un arquitecto que te haga una pista de ciclismo con una inclinación tal o un bochódromo por ejemplo es una obra que se hace normalmente así mismo y también un tema no menor es que cada deporte para este tipo de eventos tiene un delegado técnico internacional se llama ese delegado técnico internacional viene conoce gente especializada en las diferentes disciplinas da su recomendación y como que va ayudando a que el trabajo sea mucho más fácil entre comillas y también lógicamente el staff del lado de Sur que tiene su expertise en Juegos y vienen y te ayudan en todas esas especificaciones pero es una super experiencia para muchas empresas paraguayas por primera vez esta clase de escenario Habíamos previsto nosotros tener un tercer integrante en la mesa pero no se cumplió porque se fue al Chaco ya y Tirica que se fue al Chaco ya me dijeron Tirica estás descansando está descansando ya debe estar así mismo como nosotros pero chupando en el medio del monte y por ahí vos sabés que es hablando con uno de los coordinadores de Odesur que estuvo a cargo del proceso creativo de creación o la redundancia de Tirica me decía él hubo varias probabilidades o varios candidatos a ser mascota y nos quedamos con este gatito decía esta persona y yo decía qué importante fue haber dado una tecla con el personaje porque el fenómeno que se armó en relación a la figura de Tirica fue algo que yo me corregirá vos pero sobrepasó todas las expectativas independientemente de los juegos también hubo un fenómeno simultáneo que fue lo de Tirica sobrepasó más las expectativas creo yo Tirica que en los juegos inclusive porque en los juegos esperábamos nosotros cierto Turita cuadruplicamos el número cierto pero Tirica una locura pero cómo cómo se diseñó ese proceso en donde se le atribuyó de ciertas cuestiones como por ejemplo que sea multidisciplinario que haga todo lo de deporte que sepa bailar que sepa no sé qué ¿verdad? mira ahí yo para hacerte sincero Fede ahí yo le quiero dar todo el crédito al equipo porque vos le podés pegar de hecho el equipo hizo Tirica una mascota que evidentemente fue bien diseñada fue un acierto pero yo creo que Tirica explotó en el día a día de los juegos y había un equipo detrás de Tirica en el día a día de los juegos que hizo que en vez de que sea una mascota bien diseñada muy linda que esté sentada bajo el árbol empezó a hacer todo esto que fue lo que hizo que Tirica sea lo que es hoy entonces yo ese mérito le quiero dar al equipo que día a día estuvo detrás de Tirica no un equipo de una persona no era el presidente Tirica muchos decían que supuestamente el presidente estaba haciendo ayer el presidente ya aclaró en un video que no era pero yo le quiero dar todo el mérito a ese equipo realmente un laburazo y yo puedo decir porque le veíamos de cerca laburar de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y literal sin parar para que Tirica se mantenga activo creo que sobre todo sobre todo también un componente importante es que mucha gente quería de alguna manera romper esa magia y esta persona me decía no recuerdo mal nombre pero me decía él hay que respetar la magia que está detrás del personaje porque si se empieza a dar la información de cuántas personas son Tirica cuántas no sé qué todo lo incumbe al personaje en sí se pierde la magia ya se rompe la mística totalmente por eso Tirica está en el Chaco no bueno tenía que haber venido acá ministro no tenía que haber venido a tomar una cerveza con nosotros bueno listo para cocinar o no claro que cocina mejor acá vos me pasas con la raqueta bien pero con la paila me parece así cero de la izquierda cocinero oficial ¿eh? o no yo no puedo vos sos buen asadero no puedo hacer juicio a lo que no conozco sus actitudes de gastronómica su cualidad culinaria yo le puedo mirar sin problema no 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 acabo de traer tres cervezas más yo apoyo moral no 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 acá vino tu jefe acá vino el presidente de la república y hasta él se fue a cocinar imagínate no había cocinado uno mismo bueno ¿vamos a cocinar? dale vamos ¿ustedes creen que si esa inversión en deporte se da el incremento del rendimiento es automático o eso va a llevar varios años que despegue la calidad y el rendimiento yo creo que va a ser automático porque la cantidad de atletas va a incrementarse y cuando más atletas tengamos mayor competencia se genere mayor probabilidad de tener mejor atleta la cantidad de atletas